La teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas, llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual, pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como se para. Dicen de Alice Kellen que no hay nadie que cuente las historias de amor como ella. Si eres de los pocos que aún no has leído nada de esta joven escritora valenciana y te emocionan las novelas llenas de sentimientos, no te pierdas el fenómeno del momento. Tras convertirse en la autora más vendida del año con novelas ya inolvidables como Nosotros en la Luna, El chico que dibujaba Constelaciones o El mapa de los anhelos, Alice Kellen publica nuevo libro, La teoría de los archipiélagos, una apasionante historia sobre una relación prohibida. Narrada en dos tiempos, el libro muestra a través de algunas ilustraciones pasajes inolvidables de la historia. Una verdadera joya para los lectores de Alice Kellen que esperan con emoción cada novedad que publica. La teoría de los archipiélagos llegó en un momento, bueno, fue un poco imprevisto. Me fui de vacaciones al pueblo que es una aldea muy perdida en la tinensa de Benifasa y yo creo que surgió un poco en este ambiente como muy natural de, pues bueno, de las plantas, de todo lo que rodea, ¿no?, al final esta historia y me pregunté, pues bueno, ¿no?, como… me imaginé dos personas, ¿no?, mayores que se encuentran, ¿no?, y que… y a partir de ahí nació, ¿no?, el recomponer como, bueno, como habían llegado a ese punto, ¿no?, en el que… ¿qué pasó, no?, cuando eran jóvenes. Son dos protagonistas muy opuestos, pero al mismo tiempo se complementan muy bien. En el caso de Martín es un personaje, es la típica persona muy gris, que vive un poco a medias, ¿no?, que se deja llevar mucho por las convenciones sociales. No tiene muy claro, ¿no?, ni siquiera quién es, ¿no?, como desdibujado un poco, pero incluso para sí mismo, ¿no? Y luego en el caso de Isaac es todo lo contrario, ¿no?, es como más valiente, más decidido, muy… muy transparente, ¿no?, desde el primer momento que aparece en la novela ya sabes cómo es y… y no te sorprende. La teoría de los arrepilados arranca cuando Martín llega a un pueblecito pequeño de Valencia buscando a un amor perdido, ¿no?, de su juventud y a partir de ahí es un viaje, bueno, muy muy compacto, ¿no?, entre el pasado y el presente, en el que vamos descubriendo cómo se conocieron en los años 80 y qué es de ellos, ¿no?, y de qué manera ahora mismo encajan sus vidas, ¿no?, en la actualidad. Yo creo que la teoría de los archipiélagos puede sorprender a la lectora habitual, pero al mismo tiempo también se va a encontrar la esencia de siempre, sigue un poco una línea más sentimental, como el chico que dibujaba constelaciones y además es un libro muy especial en el sentido de que está muy centrado en ellos dos, es una novela muy corta, no hay mucho secundario, es como de forma condensada, ¿no?, la historia de Martín e Isaac y además le acompañan las ilustraciones que son súper bonitas. Yo creo que un poco la ilusión, ¿no?, con la que viven todo este proceso y a mí personalmente me gusta mucho cuando me dicen que han empezado a leer a raíz de las novelas o que vienen con sus madres, con sus abuelas y que todas las leen, ¿no?, distintas generaciones, al final eso te hace mucha ilusión. Pues, hombre, cuando te dicen las cifras siempre da vértigo, pero es verdad que luego en el día a día pues lo vives normal, ¿no?, con ilusión, sí que es cierto que tienes ahí, ¿no?, como esa responsabilidad de que no quieres decepcionar a las lectoras, que con cada novela intentas superarte o que sea muy distinta a la anterior, ¿no?, sorprenderlas, ¿no?, que cuando abran el libro de la siguiente publicación no sepan qué es lo que se van a encontrar entre las páginas. Gracias. 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 Gracias.